Solito, ¿qué nos cuenta? Miren este noble gesto muy al estilo de Jekka Rosales. Este joven, pues quiere mucho a su gato y le construyó un elevador para ayudarlo a desempeñar sus actividades más fáciles. Y es que este menino tiene dificultades de movimiento ya por su edad. Ya está viejillo, Frodo, tiene 20 años de edad. No, está probando. Y ahora acostumbra a tomar el sol en el patio. Sin embargo, para hacerlo, pues tiene que bajar por estas escaleras que están muy empinadas, mismas que dejó atrás ahora que tiene su propio elevador. Inteligente para subir y bajar cuantas veces quiera. El video de la construcción del elevador fue compartido a través del canal de este youtuber para que otros dueños en situaciones similares puedan replicar el elevador de la mascota. Sobre todo para las mascotas ancianas o discapacitadas y así puedan moverse más rápido. Muy bien, gracias Tatiana por musicalizar con peligro en el elevador. Era más fácil que lo bajara él, porque ahí tiene que estar ahí moviéndole. Pero luego igual ni no está él en casa y así el gato puede subir y bajar. Pues eso, pero ahí se ve que le está moviendo un botón. Sí, es cierto. Ay, pero sí, bien que pasa por la reja. Así tan limitante motriz no le veo, ¿eh? Gato flojo. Ay, a 20 años, ¿qué dura un gato 20 años? Es muchísimo. Es muchísimo. Rodrigo, ¿cuál es?